Yo creo que, como bien dice, era una asignatura pendiente de los centros turísticos poner en valor este espacio, esta Casa Museo del Campesino, esa casa que pone en valor nuestras tradiciones y cómo vivían la gente de la isla hace no tantos años y en este espacio más moderno, pues también ver en esos locales cómo discurre nuestra artesanía, la elaboración de nuestro producto local o el propio producto local y además ecológico. Yo creo que confluyen aquí, pues en estos 10 puestos, 10 personas con mucho talento, con muchas ganas de poner en valor nuestras tradiciones haciendo cosas novedosas y de verdad que lo que tengo que hacer es aprovechar la oportunidad para invitar a la gente que acuda a estas Navidades a consumir producto local, a consumir artesanía y a consumir más campesino. Pues creo que hoy es un gran día, un gran día para la artesanía tradicional, un gran día para el producto local, un gran día para que este espacio por fin cumpla plenamente, digo porque de alguna forma lo ha cumplido, pero yo creo que no con todo el potencial que tenía, los objetivos para los que fue concebido, que fue para la puesta en valor precisamente de eso, de la artesanía tradicional y o, digo y o, producto local porque no todo es puramente artesanía, hay algo también de gastronomía, de viticultura, etcétera, etcétera, además una oferta pública en virtud de la cual los artesanos, emprendedores de esta isla, pues ven una salida a sus productos, estoy realmente encantado, es solo una primera fase de algo que viene después, de embellecimiento de este patio, de zonas de sombra. Gracias.